Bienvenidos a un nuevo encuentro del resumen de noticias. Te contamos en este momento que la comuna de San José de la Esquina acaba de incorporar dos unidades de motocicleta a su parque automotor. Las mismas van a ser utilizadas para los inspectores de tránsito. Se refería al respecto en esta nota el presidente comunal Ezequiel Rouani. Estamos con la incorporación de dos nuevas motos cero kilómetro a las ya cuatro existentes. En este caso estamos también agregando, justo en este momento están instalando el AVL, diríamos que es el GPS, para mejorar los circuitos, verificar el cumplimiento de las solicitudes, de los reclamos y, por supuesto, también tener un sistema de antirrobo para mayor seguridad. Así que, bueno, muy contentos. ¿Estos se agregan? ¿Estas motos se agregan? La incorporación de dos motos nuevas, cero kilómetros, Corben, 150 centímetros cúbicos, Triax. ¿Quiere decir que las otras continúan en el parque comunal? Se quedan en el parque comunal. Algunas que ya hay que hacer un poquito de baja, pero vamos a usar de las cuatro, vamos a hacer tres mejoradas para que estén en óptimas condiciones y puedan ir rotando. Por supuesto que, bueno, ya han sido entregadas, dice que la gente ya las puede ver que están en las calles. En este momento, precisamente, están instalando atrás los GPS de las tres motos para poder hacer el control y mejora de los circuitos, del rastreo, para verificar el cumplimiento de los reclamos, de las solicitudes de los vecinos, como así también de seguridad y antirrobo. El 31 de julio se realizará, en la Casa de la Cultura de San José de la Esquina, un curso de capacitación sobre la aplicación de fitosanitarios. Hablamos también con el presidente comunal, Ezequiel Rouhani, quien nos amplía toda la información al respecto. Este martes 31, a partir de las 9.30 horas, se va a estar realizando el curso que anualmente hace el Ministerio de Producción, que es quien lo organiza, nosotros solamente colaboramos, donde, bueno, va a haber una parte teórica de buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios, que es en la Casa de la Cultura, a la mañana, con un cafecito, con un lunch luego, y luego a la tarde, en Ruta 92 y calle Sargento Cabral, si no me equivoco, en el campo de Malelo, van a estar haciendo una prueba de aplicación, obviamente con agua, no sin ningún producto, pero para ver cómo son las buenas prácticas para la aplicación de los fitosanitarios, no que son tan complicados. Bueno, lugar casi no digo emblemático, pero por ahí cerca ocurrió ese derrame de agroquímicos, por ejemplo, esa situación, cómo está la parte comunal, la parte de gobierno, obviamente la gente ambiental buscaba soluciones, explicaciones. Sí, se han iniciado acciones judiciales, incluso penales, intimaciones, parte de la empresa Atanor, recuerdo un hecho que fue en el 2014, nosotros no estábamos en la gestión todavía, lo estuvimos dos años después, pero bueno, que Atanor una parte quebró, así que complicado para siempre, como todas las empresas, Sociedad Anónima, que nadie se hace responsable de sus actos o priorizan el negocio y el comercio por sobre la salud. Así que, bueno, están en trámites las acciones correspondientes que siempre nos van informando cómo están. Bueno, entonces este curso está abierto para todos, para aquellos que son obligatorios, para la gente que trabaja con... Para los aplicadores que quieren, es recurso obligatorio para poder hacer la habilitación correspondiente ante la provincia, así que, y bueno, muchos productores y aplicadores que son, no solo de terceros, sino propios, también lo realizan y, bueno, es zonal, o sea que viene gente también para artear, como Arequito, así que va a ser bastante concurrido. Y ahora pasamos a algo ideal en estos días, porque con tanto frío te podés abrigar, te podés quedar en casa y ver una buena serie. Nosotros desde aquí, desde el resumen de noticias, lo que hacemos es darte una recomendación para que sepas bien qué mirar a la hora de que te decidís a sentarte y ver esa serie. Con ustedes, Nicolás Campaña. Gracias, Patricia. Hoy te voy a hablar de una serie que no es tanto una serie. El canal Fox nos dice que se trata de un show all-inclusive. Será una mezcla de géneros que promete divertirnos y mucho. Entre otras cosas, habrá musicales, ficción y entrevistas a celebridades internacionales. Sin lugar a dudas que presente un formato realmente novedoso, sin precedente alguno, y su nombre es El Host. Esta historia transcurre en las instalaciones del Hotel A. Allí, Adrián, el dueño y gerente general, carga con un enorme dolor producto del desengaño amoroso más dramático que un hombre puede sufrir. Tras ese incidente, Adrián se ha tomado tres meses de licencia para finalmente regresar a su trabajo en el hotel, donde se instalará a vivir en la suite presidencial, ya que no quiere regresar a su casa plagada de recuerdos. El host, además de seguir la historia de su protagonista al que le pasan todo tipo de cosas, es una propuesta que combina entrevistas, música, baile, imitaciones, monólogos y comedia. Con su humor cómplice e irónico, Adrián Suar relata una historia que a cualquiera le puede pasar y protagoniza un show brillante y original que cautivará al público semana a semana. Los encargados de encabezar este novedoso show son Adrián Suar, quien será el protagonista absoluto, Martín Bossi, Nicolás Vázquez, Alfredo Casero, Nathalie Pérez, entre muchos otros. El host se estrenará el miércoles 22 de agosto por la pantalla del canal Fox. Aún no hay horario confirmado, pero seguramente será 22 más tardar 23 horas. Tendrá un total de 13 capítulos y cada uno de ellos durará una hora. Agenda bien todos estos datos porque por nada del mundo podés perderte a el host, un show que prometí mucho y realmente es muy innovador. Esto ha sido todo, nos volvemos a encontrar la semana que viene, donde nuevamente voy a estar recomendándote una muy buena serie. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias Nico y ahora sí, ya casi nos estamos despidiendo de este bloque del resumen de noticias, pero antes te vamos a contar cuáles son las farmacias de turno en la región para esta semana. En la localidad de Arequito, Farmacia Gali. En San José de la Esquina, Farmacia Lozada. En la vecina localidad de Arteaga, Farmacia Ferretti. Y ahora sí, nos despedimos. Hacemos una pequeña pausa en la información. Te proponemos que te quedes aquí disfrutando toda la programación de San José Videocable y nos reencontramos nuevamente en la próxima hora, la hora exacta con más actualidad local y regional. Aquí por Canal 2, tu canal local, por Canal 43 para la región y si tenés sistema D-Box es a través de Canal 701. También te recordamos que podés ver todas nuestras ediciones en nuestro canal de YouTube. Pones www.youtube.com barra SanJosé Videocable y ahí podés encontrar todas las ediciones completas de todos los resúmenes de noticias. Nos vemos en un ratito. No te vayas. ¡Gracias!